Esta noche se enciende que esto que me envuelve Es un fuego que no puedo resistir El ritmo de tu corazón bailando junto a mi piel Es un amor sin final Que nos lleva a una amanecena Locura y pasión Amor que envenenamos juntos Bajo la luna llena Unidos por siempre Nuestra historia eterna Tus besos saben a dos de tentación Canten temeros y en mi corazón Unidos en un abrazo sin final Tú y yo, unidos en este ritual Unidos en este ritual Bola junto a mi piel Unidos por siempre Nuestra historia eterna Tus besos saben a dos de tentación Candente melodía en mi corazón Unidos en un abrazo sin final Unidos en un abrazo sin final Música El ritmo de tu corazón, bailando junto a mi piel Es un amor sin final, que nos lleva al amanecer Fuego de amor al viento La noche se enciende, cuando tú me miras así El calor que me mueve Siénteme, de ser oscura que nos deja tocar Al llamar el sol en mi bar Tú, fuerte y arde mar Nos guiaré, en esta casa doy vivir Nuestra piel se entrelaza, en una noche, sin prisa Hoy día de amor, nos guiaré, en esta casa doy vivir Nuestra piel se entrelaza, en una noche, sin prisa Vagamos hasta el amanecer Sin decir una palabra, solo al placer El ritmo del amor de ser Despertando cada parte de mí No tenemos tiempo que perder Solo queremos sentir La pasión que nos consume, es un fuego que nunca se apaga Nos guiaré, en esta casa doy vivir Nuestra piel se entrelaza, en una noche, sin prisa Hoy día de amor, nos guiaré, en esta casa doy vivir Nuestra piel se entrelaza, en una noche, sin prisa No hay flor y el mío, juntos en desvario Una conexión profunda, que nunca se termina Siente tu calor, quemando mi interior Vamos en la escuela, sin miedo a nada Solo la verdad, solo la placer El ritmo del amor nos guía, en esta pasión Que nos desvanece Que nos desvanece La pista de baile, tú y yo Brillando como estrellas en el cielo Corpos moviéndose a compás, sintiendo el ritmo En cada abrazo vuelve a abrazo Bailando contigo, mi amor Sintiendo la pasión en cada paso Nuestra historia de amor, sin fin En cada beso, en cada abrazo No hay palabras, solo mirarás Nuestros corazones bailan juntos El mundo desaparece a nuestro alrededor Solo existimos tú y yo, en amor profundo Bailando contigo, mi amor Bailando contigo, mi amor Sintiendo la pasión en cada paso Nuestra historia de amor, sin fin En cada beso, en cada abrazo Que el ritmo nos lleve hacia el final Donde nuestros sentimientos se funden en un abrazo eterna Bailando contigo, mi amor Sintiendo la pasión en cada paso Nuestra historia de amor sin fin En cada beso, en cada abrazo En la pista de baile tú y yo Brillando como estrellas en el cielo Cuerpos moviéndose al compás Sintiendo el ritmo en cada brazo Bailando contigo mi amor Sintiendo la pasión en cada paso Nuestra historia de amor sin fin En cada beso, en cada abrazo No hay palabras, solo miradas Nuestros corazones bailan juntos El mundo desaparecerá nuestro, nuestro abendedor Solo existimos tú y yo En amor profundo Mi fuego quemando en mi corazón Nuestro amor es un juego sin final, sin razón Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor en cada uno Nuestro amor es un amor Nuestro amor es como una huella Nuestro amor es como una huella Nuestro amor es un brazo divino Nuestro amor es un brazo divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor es como una huella que deja un rastro divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor es como una huella que deja un rastro divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor Entre besos y abrazos nos perdemos sin miedo Nuestro amor es un lazo que nos une en el tiempo Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor es como una huella que deja un rastro divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor ¡Suscríbete al canal! 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 Somos complicados Somos complicados Somos complicados Que nos creemos En cada beso nuestro amor Lo siento No podemos estar juntos en público Pero en privado el amor es único Nos arriesgamos por este romance intenso Aunque sea un Prohibido no lo entienden Pero entre ti Pero entre tú y yo La pasión enciende Somos complicados Nos perdemos Pero nos queremos ¡Eh! ¡Eh! Dale, dale, dale Ella y yo, un amor prohibido Nos amamos secretos, somos unidos Aunque el mundo entienda, somos atrevidos Juntos en la oscuridad, sin ser vencidos Amor prohibido, no lo entienden Pero entre tú y yo, la pasión enciende Somos complicados, pero nos queremos En la ciudad, en la calle Te vi bailando tu mirada, me chocó Fue un flechazo, un impacto Y desde entonces solo pienso en ti, amor Amor prohibido Nuestro amor escondido No importa lo que digan Nuestro amor es infinito Entre la luna y las estrellas Nuestro amor brilla Amor prohibido Solo quiero estar contigo Tantas veces te he buscado En la oscuridad, en la soledad Eres mi todo, mi refugio Y aunque el mundo nos separe Siempre juntos en la eternidad Amor prohibido Nuestro amor es infinito Amor prohibido Nuestro amor escondido Amor prohibido Nuestro amor escondido Amor prohibido Solo quiero estar contigo Amor prohibido Amor prohibido Nuestro amor escondido Nuestro amor escondido Amor prohibido Nuestro amor escondido Amor prohibido Solo quiero estar contigo Amor prohibido Día de la noche Con su mirada ardiente Me lleva al derroche Su cuerpo Una obra de arte Me tiene en llamas Cada vez que la veo Mi corazón se inflama Pobre diablo Me tienes en tus redes Tu piel tan suave me enloquece Juntos en la oscuridad, sin temor Bailando al ritmo de nuestra No importa lo que digan, somos una pasión Entre sábanas de seda vivimos la tentación Cada beso, cada suspiro me sembraga el deseo En este fuego eterno, perdemos el miedo Pobre gana, me tienes en tus redes Tu piel tan suave me enloquece Juntos en la oscuridad, sin temor Bailando al ritmo de nuestra No importa el hombro, tus almas se funden Nuestros cuerpos se pierden, en la pasión se hunden Somos un vendaval de ser, se funden Tu piel en la penumbra, tus almas se funden Nuestros cuerpos se pierden, en la pasión se hunden Somos un... Ella es de habla, me tienes en tus redes Tu piel tan suave me enloquece Juntos en la oscuridad, sin temor Bailando al ritmo de nuestra No importa el hombro, tus almas se funden Nuestros cuerpos se pierden, en la pasión se hunden Somos un vendaval de ser, se funden Eres mi sol en la luna, en la oscuridad Mi fortuna, juntos en esta locura Bailando contigo, y la pista de amor Nuestros corazones conectan mi amor Eres mi reina, mi reina, mi reina y tesoro Juntos para siempre en este bello decoro Cada mirada, cada sonrisa En tu piel mi paraíso sin prisa Manos unidos sin temor, en este baile eterno Solo tú mi amor Bailando contigo, en la pista de amor Nuestros corazones conectan, nada nos detiene Eres mi reina, mi reina y tesoro Juntos para siempre en este bello decoro La música nos guía, el ritmo nos une En esta danza eterna, nada nos detiene Eres mi todo, mi complemento Juntos en este amor, siempre en el centro Eres mi sol, mi luna, mi oscuridad, mi fortuna Juntos en esta locura, bailando contigo, mi dulce El luna, bailando contigo, mi dulce El luna, nos unir sin temor En este baile eterno, solo tú mi amor Bailando contigo, la pista de amor Nuestros corazones conectan, nada nos detiene Eres mi reina, mi reina y tesoro Juntos para siempre en este bello decoro La pista de amor Y en esta noche ardiente, el deseo nos guía La pasión nos miente, bailando juntos en el calor Nuestros cuerpos se buscan, pidiendo más Fuego de pasión, ardiendo en el corazón Relatios sexuales en esta conexión Somos uno en la oscuridad Dejando todo atrás, solo amor y verdad El ritmo nos envuelve El ritmo nos envuelve, nos lleva a volar Sintiendo el deseo, sin miedo a soñar Carna y sublime, es el momento especial Haciendo el amor, en un baile sexual Fuego de pasión Fuego de pasión, ardiendo en el corazón Relatios sexuales en esta conexión Somos uno en la oscuridad Dejando todo atrás, solo amor y verdad En esta noche eterna, la luna nos ilumina Nuestros cuerpos se encuentran La pasión se culmina Unidos en el placer En un abrazo vital Relatios se entrenan La pasión se culmina Unidos en el placer En un abrazo No vi ni yo En esta noche ardiente El deseo nos guía La pasión nos miente Bailando juntos en el calor Nuestros cuerpos se buscan Quidiendo más Fuego de pasión, ardiendo en el corazón Relatios sexuales en esta conexión Somos uno en la oscuridad Dejando todo atrás Solo amor y verdad El ritmo nos envuelve Nos lleva a volar Sintiendo el deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!